Y en Lenguaje Rock apoyamos la escena local, el rock de acá, de nuestra Santiago de Cali. Y vamos a hablar de Honey Ash Walkers, una bandada de blues que no lleva más de tres años de haberse conformado, que les está yendo muy bien, de hecho están sonando en toda la ciudad, en la escena de los bares y también en diferentes festivales dentro de Cali, y también a nivel del departamento, y estuvieron presentes aquí en Lenguaje Rock para hablarnos de su trayectoria, de cómo los ha recibido la gente, y entre ellos su nueva canción, Lost in the Durser, una canción que usted tiene que escuchar ya mismo en su canal de YouTube. Honey Ash Walkers, aquí en Lenguaje Rock. El blues es el papá del rock. Más que todo era como un grupo de amigos que dijimos, ve, por qué no reunirnos y mezclar todos esos estilos musicales que nos gusta, y empezar a hacer música, a hacer covers. Y el género que más nos gustaba a todos era el blues. Genial, muy bien. Entonces, los primeros meses nos centramos más que todo como en componer como esta música de nuestros ídolos, B.B. King, C.B. Rogan, Albert King, Robert Johnson, pero a la vez le metíamos como nuestro estilo, o sea, nunca nos gustaba copiar al 100% las canciones. Nos encanta el blues, más que todo por el feeling que tiene, el sentimiento, porque tiene, es muy natural, no es otra música como muy rígida, es muy natural, es más, sale de la alma y nos encanta esto. Y ya la banda empezó como a tomar una forma, ya como empezó a tener sus propias influencias, ya como empezar a buscar ese sonido propio, ahí es donde le pusimos el nombre a la banda Honey Ash Walkers. El nombre significa Dulce Ceniza Santantes, ese nombre lo puso la vocalista Monique, pues en inglés porque es de su naturalidad, y pues ella tiene, por decirlo así, cierta historia de su vida. Yo noto que aquí en Cali la gente es muy abierta a todo, la gente aquí tiene su tumbado, pero les gusta conocer, son abiertas al mundo, acá es por eso llegar a artistas de jazz, aquí en la escena blues hay muchos exponentes muy buenos, Vanegas Blues, los Blues Tortos, bueno hay de todo por acá, y la gente los ha aceptado porque les gusta. La gente siempre está preguntándonos qué día vamos a tocar, dónde pueden encontrar las canciones, de qué tratan las canciones, los conciertos afortunadamente siempre que nos presentamos se llena. Lo bueno llega, empieza como a abrirte puertas, el universo, qué sé yo, y en algún sentido ya es donde empiezas a sentir la felicidad, la banda está teniendo la oportunidad de tocar, que se nos presentó la oportunidad de tocar en un festival, ya después de tanto tiempo tocando puertas, después de haber invertido horas de ensayo, de sacrificios, como en todo. Pues la verdad, parece como hay mucho interés en la música local, y en el blues y rock, está creciendo mucho esto, que la gente antes, pues está mostrándose más y más al público, esta música local y blues, y sí, yo creo que les gusta mucho y cada vez vamos a ver más y más gente, yo creo. Hay mucho apoyo, pero también falta apoyo, entonces, sobre todo porque como es música propia, entonces los bares no tienden a apoyar las ideas, los proyectos de música propia, siempre la chisga, los cañonazos, lo que la gente siempre pide, entonces dejan a un lado a las bandas que quieren hacer música propia, quieren hacer su propia idea, su propio sello, entonces, como que no, muchachos, ustedes no, porque nosotros necesitamos las bandas cañonazos, las bandas que hacen los covers, entonces falta ese apoyo por parte de ciertos bares. Ahorita lo que se viene nuevo es, tenemos, estamos grabando un EP, estamos produciéndolo con Megáfono Records, Walter Suez Kuhn y en la sala de ensayo El Solar. Después de eso, estamos planeando hacer un live session también con ellos, con Artefacto Televisión, y estamos en planes de grabar un videoclip, ya de nuestro primer sencillo que fue Lost in the Desert, que es el sencillo que grabamos con Big Bangs Compilation, y ya a futuro, pues, pasar el material, el EPK, para empezar a movernos por todos los festivales en los que podamos tener cabida. Y es como el momento más feliz, ¿no? Que como, que la gente está escuchando una canción de uno, o que la gente se acuerda del nombre de la banda, y te diga, uff, me gustó esa canción. Eso es como el momento más feliz de todo músico, todo artista, que la gente disfrute lo que tú hagas. Sí, y eso es todo hasta ahora.